aves exóticas venezolanas reseñas el turpial es un ave exótica venezolana considerada como ave nacional desde 1958 es endémica del norte de la américa del sur es un ave pequeña que no mide más de 22 centímetros cuya característica más resaltante son sus llamativos colores ya que tiene la cabeza y sus alas de color negro mientras el resto del cuerpo de color amarillo profundo tiene un canto muy hermoso y particular se encuentra dispersa por todo el territorio venezolano aunque también suele observarse en los llanos orientales de colombia y panamá incluso se ha visto en puerto rico y honduras en el caso del turquiar venezolano prefiere anidar en sabanas y selvas de galería pudiendo vivir de manera solitaria o en pareja su dieta consiste en pequeños insectos frutas y huevos de aves pequeñas se aparea generalmente entre los meses de marzo y septiembre no construye nidos ya que prefiere nidos abandonados incluso llegando a invadir por la fuerza los nidos de otras aves más pequeñas el ave hembra pone de tres a cuatro huevos la incubación dura dos semanas ambos padres alimentan a sus crías hasta que abandonan por ella misma su nidos al volar entre sus depedradores naturales están el gavilán culebras trepadoras enfermedades endémicas y la caza furtiva para su venta fuentes referenciales de internet wikipedia.com narración de manuel y barra youtuber